Hola mis amores, hola de YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos a este canal mis amores y bienvenidos a un video Que tenía mucho que me hacía, es de productos low cost Pero yo no los traigo muy a menudo, pero cuando los traigo Solo traigo gemas para ustedes O sea, los productos que yo les voy a mencionar, pueden comprarlo con los ojos cerrados Cerrados, ok Y lo chulo de este video es que no solamente se los voy a enseñar a que mire es muy buena No, son productos que ya he probado ya, que los he utilizado Y que van a ver como me los aplico el día de hoy Este look que creo hoy ha sido un look con productos low cost Con los que les voy a enseñar Así que les voy a ir hablando y van a poder ir viendo como lo aplico, etc Y va a ser muy chévere Entonces, número uno voy a comenzar con la base que tengo puesta Que la descubrí hace poco Y yo, para mí, es una versión económica de una base que a mí me encanta Ustedes saben que es la Double Wear Desti Lauder Que me fascina, me encanta, la amo Y creo que encontré su versión económica Es nueva la base, la venden en Amazon Yo les voy a dejar los links de todos los productos debajo de la cajita de información Así que pueden conseguirla Y es esta base que tenemos por aquí Que es de Covergo Y es la Outlast Extreme 3-in-1 Foundation Yo, la anterior, que es esta que sale por aquí Fue una de mis favoritas Ahora, esta es extremadamente buena Es mate O sea, que para la gente que tiene piel seca Si la va a utilizar, tiene que humitarse muy bien la piel Tiene una cobertura media-alta O sea, que es media Pero la puedes ir construyendo que sea una cobertura alta Y la verdad, se ve precioso en la piel Dura un montón en la piel Es increíble lo que dura Se transfiere muy poco en la mascarilla O sea, para mí, de verdad Que podrían ponerle un precio a esto Que fuera mayor de lo que tiene Y yo con gusto la compraría Porque es excelente Pueden ver cómo va quedando Ella tiene una muy buena cobertura Ahora les digo Como pueden ver en el clip Que me la estoy aplicando Se ve clara Y pueden ver ahora Que a mí no me queda clara Cuando vengan ahora que estoy maquillando y todo Porque ella Es como si ella oxidara O sea, ella seca Más oscuro Entonces Mi tono Que tiene mis tonos en otras bases Debajo en la cajita de información Si quieren referencia Mi tono es el Caramel Beige Y me queda perfecto Es mi tono perfecto ¿Ok? Es el Caramel Beige 8, 5, 6 Cuando me lo aplico Se ve clarito Pero luego Él seca más oscuro Y se pone de mi tono de piel Perfecto Así que Me queda líquido Me encanta Dura un montón Yo no sé cuál me gusta más Mi base favorita Antes era la Bueno, yo no sé si sigue siendo Porque es que Para yo decir que es la versión económica De mi Double World Estilador Que es una de mis bases favoritas Tiene que ser muy buena Y yo Anteriormente Mi base que yo amaba Que la he comprado Y la he comprado Y la he comprado Y la he comprado Es la Proma de L'Oreal Que me encanta La amo Así que Yo no sé Creo que les voy a hacer un video Les gustaría ver un video De productos que yo haya comprado Varias veces O sea El producto que se me acaba Y yo lo vuelvo a comprar Y lo vuelvo a comprar Así se me acabe Déjenme saber Porque creo que sería un video interesante Si les interesa saber Pero en fin Esta base No la pierdan de vista Porque la anterior Ya la están descontinuando Va a salir del mercado Y esta va a ser Esta va a ser su reemplazo Pero no sé Como que siento que la sacaron En el momento perfecto Porque Esto dice que dura 24 horas Etcétera No lo he usado 24 horas Pero bueno Como les decía Creo que la sacaron En el momento perfecto Porque es muy buena Con el tema de la mascarilla Muy buena Y se ve muy bonita en la piel Es de verdad A mí me encanta Y no es para nada pesada Yo estoy encantada Encantada Ahora aquí hay productos Que la gente que me ve Ya de hace tiempo Los conoce Pero quiero mencionarlos Como sea Porque quizás Tú entraste en ese video Por el título del video Nunca ha visto un video mío Y no sabes Lo bueno que es este lápiz De cejas Este es el lápiz de cejas De LA Girl Creo que ¿Cómo que se llama? El Shady Slim Bro Pencil Señores Yo utilizaba Este lápiz que está por aquí Que es de Benefit Que cuesta un montón de dinero Ok Yo compré Tres lápices de estos En Amazon Creo que por 100 dólares Y de verdad Esa es la versión económica De ese lápiz de Benefit Que es mi favorito high end Mi favorito de una marca cara Es ese Pero este es lo mismo Y es más barato Y dura lo mismo Y yo había estado utilizando Otros lápices Más económicos Etcétera Que este Durante hace Los últimos meses Y de verdad No tuve que volver A comprar mis lápices De Allegro Porque son mis favoritos Ahora mismo Los amo Quedan súper naturales Me fascina Y el tono que yo utilizo Es el Blackest Brown Porque es un marrón Que tiene un subtono frío Y mi pelo aquí arriba Que es un color natural Es el subtono frío Así que me gusta Mantener ese subtono Igual Así que Me encanta No lo pierdan de vista Por favor Tienen más colores Así que pueden encontrarlos Como siempre El link Está debajo En la cajita de información Como sea Vamos a hablar ahora De esta gemita De la farmacia Lo único malo Es que no tiene muchos colores Pero si tienes Mi tono de piel Te puede funcionar perfectamente Y es este bronzer De Revlon Que es el Skin Lights Es nuevo De Revlon Bueno, nuevo Que tiene como varios Pocos meses en el mercado Y yo tengo el tono 115 Sun Kissed Beam Les repito Que no tiene muchos colores Pero es un dupe Tal cual Este video Se debió llamar Lo mismo Pero más barato Porque tengo varios dupes aquí Entonces Este es un dupe Tal cual De un bronzer Yo tengo Que cuesta $80 Que es de Shanty Guy Ni me lo digan $80 por ello Vamos a hablar de eso Y la verdad Yo siento que Este color me queda Mejor que el de Shanty Guy Porque el de Shanty Guy Tiene su tono un poco Más rojo De lo que a mí me gustaría En un bronzer Entonces Este me queda mucho mejor Pero el acabado es el mismo Primero Es como si fuera horneado Esto Y Y pueden ver Lo lindo que se aplica Por aquí Queda una piel Es como O sea Se ve mate Pero la piel se ve Como si tuviera vida No se ve como un mate seco Es como si fuera Ligeramente satinado Pero no hay brillo No se ve brillo De ninguna manera A mí esto Me fascina Me encanta Es buenísimo Si pueden conseguirlo Háganlo Que es Espectacular Espectacular Este tono Creo que hay uno más claro El más oscuro No lo recomiendo realmente Porque si no mal recuerdo Tiene brillo Tiene brillo O sea que se nota Así que Este Lo amo Y esto Al igual que esto Que también es de Revlon Es un nuevo Prismatic Highlighter De su misma línea Skinlights Es nuevo Yo tengo el tono Daybreak Glimmer 201 Y es excelente Es lo que tengo puesto hoy Es un glow Bueno por lo menos a mí No es un glow como que Wow Es casi en todos lados Un brillote Una discoteca No es como un glow Que viene como desde adentro Natural Sube fino Se ve la piel bonita Jugosa No resalta textura En el rostro Por lo menos a mí No me ha pasado nada de eso Me funciona muy muy bien Y funciona como si fueran Productos de alta gama Se los digo Se los prometo Estos productos Yo los compré Porque Siempre me suena amarillo Pero aquí Dios mío Si no quieren comprar Muchas cosas Mi amor No las sigan Por favor Su suerte está por aquí Yo no soy de Instagram Y es mi amiga Desde que nos conocimos En Instagram Y ha sido una petición Seguirla Porque todo lo que ella menciona Yo lo quiero Ella mencionó estos dos Y yo los compré de una vez Porque yo dije No, la tengo que probarla Porque si ella los recomienda Porque No sé Bueno Aquí están Buenísimos No los pierden de vista No crean que Porque eso es real No Pruébelo Pruébelo Vamos a hablar ahora De dos paletas de sombras Que yo A ver Yo tenía mis dudas Con esta marca Porque yo he probado Paletas de sombras De la marca Y la verdad No me han impresionado Hasta que probé estas Qué perdición Qué paletas tan buenas La fórmula es Indescriptiblemente buena Parece una fórmula Sinceramente De alta gama Yo tengo paletas de alta gama Que costaron carísimo Y no difuminan También como estas Y eso es mucho decir Tengo paletas de Pam McGrath Que tiene unos mates Que eso dan a negrar De los secos Y es que no se difuminan Y esto Le dice Quítate 500 mil veces Lamentablemente es así Lamentablemente no Menos mal que es así Porque así tenemos opciones Muy buenas Con un precio Sumamente cómodo La primera es esta Que se llama Love in London De BH Cosmetics Esta paleta Tiene una fórmula Increíblemente buena Excelente A mí me encanta O sea De verdad Yo de verdad No sé qué hicieron ellos Con los mates Porque les repito Hace poco Probé unas paletas De ellos Que yo pedí Que a mí me es especial Yo las pedí realmente Para hacerles un video De paletas De BH Cosmetics Y ninguna me gustó Ninguna me gustó Luego pedí esta Porque vi que otra YouTube la recomendaba Que es muy buena La pedí para probarla Ya como que Lo último que me quedaba De esperanza Con BH Cosmetics Y wow Que a sorpresa Me llevé Excelente calidad Excelente calidad Increíble Me encantó Lo que probé Así que tú eres De la gente Que le gustan Los tonos así Como más fríos Neutral y frío No muy cálido Te recomiendo La paleta mil veces Y ahora La paleta estrella De este video Que Si la consiguen Cómprela Es de la colección De navidad Que sacó BH Cosmetics La navidad pasada Abre en 2020 Y para el momento Que estoy grabando Este video La tienen en especial Súper rebajada O sea Yo la compré Cuando salió En diciembre No se la había enseñado Porque estaba probando Y todo Y la tienen súper rebajada Ahora O sea De por sí Es económica Pero la tienen tan rebajada Que está regalada Y la calidad De esta paleta Es Yo no lo puedo creer Que con esta De verdad Yo sé Que yo sueno Conmigo Estoy exagerando Pero les prometo Que no estoy exagerando Yo no sé Qué hicieron con esta paleta Que es esta Que es la Nutty Palette De BH Cosmetics Pero esto es una cosa Descomunal Descomunal Primero O sea De verdad Es esto que ven por aquí Es muy colorida Pero también Si se fijan bien Tiene colores Bastante naturales Todos los looks Que yo hice con esta paleta Se sienten Difuminando increíblemente bien Y lo que más me impresiona Es la calidad De los sombras mate O sea De verdad Es una cosa Que yo no les puedo explicar Los mates de aquí Cuando yo me los aplico Tienen un color Increíblemente fuerte Bueno Pigmentado Yo no tengo que estar Aplicando mil veces Pueden ver aquí En el smokey Que me hice hoy Con esta paleta Es una cosa Indescriptible Indescriptible Yo estoy enamorada De los mates Los brillos de esta paleta Son muy buenos Pero los mates Wow De verdad Miren Yo siento Que un brillo Tú lo encuentras bueno De cualquier marca O cualquier precio La verdad Porque un brillo Se hace fácil Se hace bien Y se hace fácil Aquí el problema Son los mates No hay muchas Sombras locos Que sean buenas Así mates Que sean así Que yo diga Ok Vale la pena Recomendarlos Ustedes saben Que yo amo Mis mates De la talla de Lona Yo no los cambio Por nada Son mis favoritos Estos De esta paleta Están de camino De sus mates Por no decir Muy cerca A ese nivel Y Increíble La calidad De esta paleta Increíble Ahora este delineador Que es de la marca Rimmel Es el Wonder Inc Yo no estoy mencionando Porque yo siento Como que nadie habla de esto Y este delineador Es espectacular Sobre todo Porque es de los pocos Delineadores así En felpa Que yo he encontrado Que son ultra negros Y Lo más importante Que esto yo ni siquiera He logrado encontrarlo En marcas caras Con precios altos No tan solo es ultra negro Sino que también Seca mate Yo no tengo Ni uso del delineador De marcas caras Y tengo aquí delineadores Sumamente caros Que sea en esta Presentación Que seca mate No tengo No he podido encontrarlo Y este seca mate Súper 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 negro Es súper fácil de aplicar Me encanta Y es de la marca Rimmel London Es increíble De verdad se los digo Y para terminar Yo sé que esto Está muy regado En todos lados Pero lo merecen Son estos glosses De Maybelline Creo que son Sí Los Lister Gloss Son de Maybelline Yo pedí este color Para probarlo Y me encanta La fórmula es indescriptiblemente buena Yo lo compararía Sinceramente Con los glosses de Fenty Es como esa misma fórmula Que no es que es pesada Es muy fácil de llevar Pero tienen color Pero no son pegajosos O sea Yo Este es el color pétal Me parece que sí Que es el pétal Sí, 005 pétal Y el color que ven aquí Es el mismo color Que te vas a aplicar En los labios O sea, es Bellísimo De verdad que siento Como estoy poniendo Fenty Beauty En los labios Y es un gloss de Maybelline No es pegajoso No te deja Como una línea blanca Tiene color Huele muy bien Sabe muy bien también Y, o sea Me encanta Me encanta Quiero comprar más de esto No he comprado más Sinceramente Porque como estamos En medio de una situación De salud En el mundo Los glosses no son Nuestros mejores amigos Pero no quise dejar De mencionarlos Porque siento que valen La pena mil veces Así que bueno Mis amores Hasta aquí Lleguen el video Y todo Yo espero que les haya gustado Que hayan aprendido Cositas nuevas Conocido productos nuevos También Si quieren ver El maquillaje completo Que tengo puesto hoy Pueden ir a mi Instagram Que sale por aquí en pantalla Porque ahí subí Un video con el maquillaje completo Y toda la cosa Así que Para que vean las otras cosas Que utilicé en mi rostro también Que no enseñé por aquí Déjenme saber Qué otro producto Low cost Me recomiendan Para yo seguir probando Ya saben que No es que no pruebo low cost Es que yo pruebo Tengo muchas cosas low cost Que compré Que la verdad No llenaron mis expectativas Y por eso No se las enseño Porque Aunque sea low cost Cuesta dinero Y yo solamente Les quiero enseñar cosas low cost Que sean excelentes Así sean low cost Tienen que ser excelentes Así que Yo espero que les haya gustado mucho El video Mis amores Como siempre Y nada Lo veo por mi Instagram Lo firmo todo Chao